Oye, pero que gozo Sube, sube, sube Gozo, gozoso me siento Me sale desde adentro Pues desde que lo conocí Nada, nada es igual Es una alegría Y lo tengo que cantar Que no pare la fiesta Su pueblo grita y se excita Hasta que detiena su presencia Que gozoso me siento Al recibirle tu aliento Tu pueblo se llena de fuego Alimento que no te da sueño Lléname más que de ti yo anhelo Presencia así de la buena Cremas de pena que no te venena Y te hace olvidar las penas Grito en que la alegría te llena Así que no dé más en acercarte Eh, 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 eh Quiere abrazarte Gozo, gozoso me siento Me sale desde adentro Pues desde que lo conocí Nada, nada es igual Es una alegría Y lo tengo que cantar Que no pare la fiesta Su pueblo grita y se excita Hasta que defienda su presencia Este gozo es eterno Por más que llamen los bomberos No apagarán este fuego Pues esta llama proviene del cielo Échale leña y zumbate sin miedo Y que se regue por el mundo entero Que lo anuncien todos los reporteros Este es el año que Dios ha agregado Para cosechar todo lo que ha sembrado Y dale Con paso elegante Vamos a conquistar todo lo que Él mande Pues Él tiene el control No hay nadie que nos pare Gozo, gozoso me siento Me sale desde adentro Pues desde que lo conocí Nada, nada es igual Es una alegría Y lo tengo que cantar Que no pare la fiesta Su pueblo grita y se excita Hasta que defienda su presencia Ey Dios mantiene control Y Music Yanel La melodía bendecida Ey, ey Hasta que descienda su presencia Hasta que descienda su presencia Ey Esta es unción Que va bajando del cielo Que va bajando del cielo